¡Vamos! 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 Y vamos hoy Nuestro gran amor Porque nada en esta vida Es eterno Esperanza alguna tarde Sin razón Apriétame Voy a estudiar mi fantasma Y que no te asuste la noche, ni las estrellas de hoy se caigan Bésame, no te cambio del mañana Porque ahora te puedes ir, y empezamos un nuevo amor por la mañana Empezamos un nuevo amor, y verás por la mañana Empezamos un nuevo amor, y verás por la mañana Y mañana, más mi títelo Apriétame, hoy es un día sin mandar más Y que no te asuste la noche, ni las estrellas de hoy se caigan Bésame, no te cambio del mañana Porque ahora te puedes ir, y empezamos un nuevo amor por la mañana Empezamos un nuevo amor, y verás por la mañana Empezamos un nuevo amor, y verás por la mañana Ay, mañana va el color, señora Vamos, sigue, 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 sigue Vamos levantando la palma, vamos, 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 vamos El amor había llegado, el amor había llegado Pero ella desde vosotros, el amor había llegado Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi amor ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti, de la mente Me queda decirte sí No, no, será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi amor ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti, de la mente Me queda decirte sí No, no, por favor, que no te siente que loco estoy Y que por ser te ha confiado Júganse conmigo Solo estoy, la noche ya se más larga Si no me la paso pensando que Júganse conmigo Ay, no Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi amor ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti, de la mente Me queda decirte sí No, no, será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi amor ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti, de la mente Me queda decirte sí No, no, por favor, que no te siente que loco estoy Y que por ser te ha confiado Júganse conmigo Solo estoy, la noche ya se más larga Si no me la paso pensando que Júganse conmigo Júganse conmigo Ay, no Mire, ¿quién se más larga del día? Te loco, yoaires conmigo Qué no, qué no, qué noche especial Que no, 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 que ¡Esa pestañas, esos ojos! ¡Esa mujer es tan 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 tan! ¡Ey! 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 ¡Vamos todo el mundo con los brazos arriba! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Esa boquita, esas piomitas, esos ojitos, esa carita, esas pestañas, esos ojajos, esa mujer es tan, 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 tan. ¡Vamos con los gritos! ¡Esa! ¡Llegale bailando! ¡Llegale bailando! ¡Vamos! ¡Viciar! Ahora sí la juventud está gozando en todos lados, ahora sí la juventud está gozando en todos lados. El baile del Kikiki, el baile que va a pegar, el baile del Kikiki, el baile que va a pegar. Baila la disco de noche, baila la que ya tenía, baila la que ya tenía. El baile del Kikiki, tiene la que te sentida. El baile del Kikiki, tiene la que te sentida. Kikiki, a bailar el Kikiki, a bailar el Kikiki, a bailar el Kikiki, a bailar el Kikiki. ¡Vamos con los palos, vamos! ¡Vamos con los palos, vamos! ¡Vamos con los palos! ¡El baile dice así! ¡Bailando! ¡Arriba, pa' abajo, pa'l centro y adentro! ¡Bailando! 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 Un aplauso para el cupida que vio. ¡Bailando! Gracias por ver el video.